Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad Tú sabes que es verdad Tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Quiero escapar contigo a tu lugar Me apesa esta ciudad Todo, todo es tan típico Excepto tú La vida me enseñó a ser natural Y con esto ver el mundo desde un plano espiritual Ahora solo busco un amor Verdadero Mis errores ya los tuve que pagar Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad 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 Tú sabes, tú sabes, tú sabes Me escapo arriba Hay marihuana, puedo fumar Si tú vienes conmigo yo resistiré A meditar sobre música y pensar en Dios Tú y a tu piel morena Tú y a tu piel morena me da inspiración Tú sabes que es verdad Tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad Sí, tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú lo sabes, tú sabes, tú sabes ¡Gracias!